Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, mucha abundancia de salud, que la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre allí. Vamos a compartir en este maravilloso inicio de semana una palabra allí acerca, pues, renovando allí los pensamientos. Si tenemos la mente de Cristo y pensamos como Él, bueno, podemos hacer grandes cosas, pero para ello necesitamos, pues, tener una mente completamente renovada, una mente completamente restaurada, unos pensamientos completamente transformados, recordando, pues, que la mente es un campo de batalla. Es allí donde tenemos que empezar a trabajar allí, en los pensamientos. ¿Qué estamos pensando? ¿Quién está gobernando nuestra mente? ¿Quién está controlando nuestra mente? ¿Quién está controlando nuestros pensamientos, nuestras emociones? Allí, y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar cada uno de nosotros. No se trata del maligno, no se trata del enemigo, no se trata de cada uno de nosotros, en lo personal, en lo personal, en lo individual, cada uno allí, haciendo ese trabajo. Porque muchas veces pensamos que Dios es mago, todo lo tiene que hacer Dios. No, usted tiene que empezar a trabajar en su vida para que pueda verse la misma vida de Cristo, para que puedas ser un hombre o una mujer que disfrutes, pues, de la vida de Cristo. Pero eso es a través de una renovación de los pensamientos, renovando cada día nuestra vida, renovando nuestra vida espiritual, nuestra relación espiritual, nuestra intimidad espiritual, renovándonos allí en la palabra, para que cada día podamos manifestar esa vida gloriosa de Cristo. Quiero saludar también al pastor Marcelo Parrella, en nuestro Ministerio Internacional, como lo es Unicristo. Allí vamos a compartir este estudio de la palabra, esperando, pues, que podamos ser edificados por medio de las Escrituras, que nuestros oídos, sus oídos, puedan estar atentos allí para recibir esta palabra y que sea de mucha bendición y de mucha ayuda en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestra madurez, en nuestro avance como hijos del reino. Recuerde siempre, usted tiene la mente de Cristo ahora, la mente de Cristo, pero la mente de Cristo que está en usted tiene que ser renovada constantemente, continuamente, día a día. Ya vamos a empezar allí en el estudio. Bendecidos y bendecidas desde antes de la fundación del mundo para que en este tiempo presente podamos manifestar la vida poderosa de Cristo. Podamos manifestar una vida de plenitud, una vida de poder, una vida de sabiduría, con la gracia de Dios, con el conocimiento del Padre Celestial. Feliz y bendecido inicio de semana para todas y para todos mis queridos y apreciados hermanos y hermanas, ministros y ministras de este maravilloso Ministerio Internacional como lo es Unicristo, allí con el apóstol Pastor Marcelo Parrella en Brasil, Río de Janeiro. Saludo para su amada esposa, maestros, pastores, pastoras. Estamos allí pues conectados, unidos en este ministerio Unicristo. Unidos allí siempre en Cristo, dando a conocer el misterio que tuvo oculto por los siglos y por las edades y por las edades como así lo indica el apóstol Pablo y nos fue dado a nosotros que es Cristo, revelado que es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Como dice allí 2 Corintios 5.17 que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas en Cristo. No, precisamente para que se vea la victoria de Cristo tiene que haber una renovación. Si no hay una madurez, los problemas más sencillos lo convertirás en un monstruo, en un gran fantasma que te persigue. Esto es falta de renovación y de madurez. El hombre sufre más en la mente que en la realidad y es debido a los malos pensamientos es posible que usted se haga una idea que se convierta en un problema gigantesco pero en la práctica no es como usted lo ha pensado. Bueno, termina siendo más escandaloso lo que usted se ha imaginado, lo que usted se imagina a lo que sucedió o lo que sucedió porque la gente tiene los pensamientos adaptados a las cosas malas por eso el apóstol Pablo insistentemente en sus cartas invita a los hermanos a que se renueven su manera de pensar, que transformen su manera de pensar y que hagan morir lo terrenal, que desechen las viejas conductas que tenían, es decir, una renovación total. si nosotros queremos vivir la vida de Cristo pero con los patrones de vida que teníamos antes entonces se crea un conflicto allí en el corazón se crea un conflicto allí en los pensamientos porque tenemos una forma de pensar de las cosas que aprendimos pero por otra parte tenemos la vida de Cristo y nos preguntamos wow, ¿qué es esto? ¿qué tiene que empezar a sacar? bueno, tiene que empezar a sacar información negativa y a introducir información correcta información nueva allí en sus pensamientos como dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones el apóstol Pablo utiliza y dice llevando cautivo dice él allí en la carta de los corintios todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo derribando fortaleces y argumentos posiciones que se encuentran allí y que no dejan que la persona pueda disfrutar de la plenitud de vida en Cristo que está allí en los pensamientos de eso es lo que estamos hablando si queremos esa vida plena en Cristo como la mente te puede hacer allí una mala jugada y hoy en día se habla de la neuroplasticidad se habla en este tiempo en este tiempo se está hablando mucho de la neuroplasticidad del pensamiento dice el rey Salomón huye el impío sin que nadie lo persiga más el justo está confiado como un león si no hay una renovación en la mente si no hay un control de las emociones en los sentimientos en las cosas que sentimos entonces nos vamos a ver vamos a ver en nuestras vidas esa plenitud de Cristo no vamos a ver esa grandeza de Cristo siempre nos vemos nos vamos a sentir en derrota en persecución siempre nos vamos a sentir enfermos siempre vamos a sentir que no estamos perdonados y no nos damos cuenta que no es la eficacia de Cristo sino que es nuestra mente nuestros patrones de conducta que no dejan disfrutar de la plenitud en Cristo allí vamos a ubicarnos en la carta de los colosenses lo invito a ubicarse en la carta de los colosenses capítulo 3 vamos a leer aquí esta palabra para confirmar lo que estamos estudiando aquí en esta palabra allí con relación al tema colosenses capítulo 3 vamos a leerlo del versículo 5 en adelante dice allí la vida antigua y la nueva leo allí en el nombre del Señor hace morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas cuando vivías en ellas pero ahora deja también vosotros todas estas cosas ira, enojo, malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca dice el versículo 10 el 9 no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni excita siervo ni libre sino que que Cristo es el todo en todo fíjense esta palabra importante habla de la inmoralidad de los malos deseos está hablando de conducta está hablando de principios que son evidentes cosas malas que no debemos andar que anduvimos en otro tiempo cuando él pasa cuando él pasa allí a la otra parte que él quiere aconsejar deja dice allí también deja va directo a una área en específico deja emocional pues de la parte que hoy que hay que controlar allí las emociones son áreas donde se expresan emociones que destruyen hay personas que creen que la ira que ellos manifiestan que es normal dicen yo soy así a mí me gusta mucho la palabra pero me congrego yo amo mucho a mi señor pero tengo un carácter fuerte dicen allí he escuchado algunos creyentes decir esas palabras ellos creen ellos creen porque es parte de su personalidad ellos creen pero es parte de su personalidad no no está bien es falta de una es una falta de renovación la ira trae muchos problemas trae mucho dolor la ira ahora se ha estudiado cuando hay algunas reacciones como la ira pues toda toda esa adrenalina se hace adicta a esa reacción y por eso que hay personas que son iracundos ellos mismos buscan cómo pelear porque no se dan cuenta que son adictos a lo que sienten cuando discuten incluso dicen yo soy celoso de las cosas de Dios eso que sienten eso que sienten eso eso que se agrega a su cuerpo es una química que ellos botan y no se dan cuenta y entonces se hace se hacen esclavos de la ira lo está diciendo un hombre en su tiempo de molestia llegó incluso a un sacerdote llamarlo pared blanqueada a otro amigo otro amigo le dijo que no le sigue que no no lo siguiera no le siguiera diciendo estas cosas estamos refiriendo al apóstol Pablo le dijo a un sacerdote allí pared blanqueada pared blanqueada entonces vemos allí si siguiera predicando más en el caso de Bernabé y también hubo un caso también cuando Bernabé y Pablo allí tuvieron una disputa allí ellos dos porque Juan Marcos pues hubo una separación entre ellos dos Pablo y Bernabé empezaron el viaje misionero en el primer viaje en el segundo viaje más Juan Marcos quería ir sobrino de Bernabé quería ir a ese viaje y entonces en el primero no fue porque no estaba preparado prácticamente este entonces no fue entonces en el segundo viaje quería ir entonces hubo entre ellos una diferencia Bernabé y el apóstol Pablo dos grandes compañeros que hicieron un gran trabajo en cuanto a la predicación del evangelio en cuanto el evangelio del reino y se dividieron se separaron los dos uno tomó un camino el otro tomó un camino Pablo le dijo no si tú vas a seguir con él si tú si él va yo no voy a ir le dijo el apóstol Pablo a Bernabé con respecto a su sobrino bueno y Bernabé se llevó a su sobrino Juan Marcos y Pablo se fue con Silas dos amigos grandes que estaban haciendo un buen trabajo allí maravilloso pero lamentablemente hubo esa diferencia entre ellos dos una separación porque Pablo era muy estricto y cuando se molestaba entonces él sabía lo que podía causar la ira el apóstol Pablo por eso que él habla mucho de este tema incluso la separación de un amigo herir a un amigo a veces leemos esto por encima que está allí pero hay muchos que son esclavos de la ira y dicen señor quítame la ira dicen algunos no 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 eres tú que tienes que dejar la ira eres tú que tienes que hacer morir la ira que tienes que eres tú que tienes que reconocer en ti que no es normal muchos se justifican muchos se justifica pues la ira en la ira dicen no dicen que ellos le molesta la injusticia todo ser humano le molesta la injusticia todo ser humano le va a molestar pero el iracundo tiene siempre la justificación siempre se está justificando a sí mismo que él es así no hay que hacerla morir es como el que consume drogas el que consume licor como como bueno no produce alegría produce alegría a su cerebro entonces él necesita inyectarse una dosis de licor por medio de la droga así mismo es la ira la manifiesta no es el diablo no se trata del diablo del maligno hay que dejar todo esto hay que derribar todos esos patrones mentales esas conductas y llevarlas a la obediencia allí a Cristo y llenarte y llenarte llenarnos pues de la plenitud de Cristo de la palabra de Cristo que allí en nuestro corazón que abunde siempre la palabra de Cristo esto no se trata del diablo hay que dejar la ira hay que dejar el enojo hay que dejar la gritería hay que dejar la malicia hay que dejar los prejuicios hay que dejar la hipocresía hay que dejar los rencores hay que dejar los resentimientos hay que dejar esas cosas hay que hacerla morir ese viejo hombre no dice no dice allí que al diablo que es el diablo no somos nosotros que tenemos que derribar somos nosotros que tenemos que dejar todas esas cosas y que sustituyamos las palabras negativas por las palabras correctas las que son las que son de Dios si no hacemos si no hacemos esto bueno no vamos a poder alcanzar la madurez hay que hacer estas cosas hay que hacerla morir para poder alcanzar la madurez para poder madurar bueno lo importante lo importante de la renovación y el apóstol Pablo también habla de la madurez que hay que alcanzarla tenemos que buscarla tiene que ser tú tiene que ser usted hermano que decide avanzar hacia la madurez más comprensible allí con las personas hay que ser más comprensible tiene que que tienen que acabarse esos problemas allí en nuestra vida hemos hablado muchas veces de la malicia que es la malicia bueno la malicia simplemente son pensamientos de continuo al mal bueno se manifiestan allí precisamente en los pensamientos uno procura estar pensando por el otro es estar pensando por el otro es decir yo estoy diciendo algo y seguro están pensando están pensando esto bueno siempre están pensando lo negativo lo que es la malicia la malicia no es buena la malicia son pensamientos que están allí influenciados por lo negativo mire lo que dice Génesis capítulo 6 vamos a ubicarnos en el libro de Génesis capítulo 6 dice la escritura de la siguiente manera libro de Génesis capítulo 6 vamos a leer allí leo allí en el nombre del señor 6 capítulo 5 allí 5 y el versículo 6 Génesis capítulo 6 el versículo 5 y 6 el versículo 5 y 6 y Jehová y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos fíjense allí la escritura lo importante de esta palabra mire como nos dice esta palabra allí vuelvo a citar el texto y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se repitió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió a donde en su corazón allí son pensamientos que están influenciados por lo negativo la raíz es el mal y el apóstol Pedro dice que antes vivíamos en abundancia de malicia siempre pensando el mal siempre pensando que no nos quieren que nos quieren hacer daño siempre pensando que nos quieren engañar que se quieren burlar de nosotros si se ríen si se ríen están hablando de mí si hablan están hablando de mí siempre la malicia pues esto lo dijeron por mí la malicia lleva a la persona a un estado de defensa en un estado de estar la persona predispuesta el malicioso siempre está predispuesto y por supuesto el malicioso manifiesta inmadurez que lo lleva a alejarse de las personas que lo lleva a un mundo de las cosas que suceden alrededor y resulta que el malicioso es él se ha usado la palabra malicia como una muletilla allí bueno precisamente en el argor cristiano decimos siempre ay que malicia siempre utilizamos esa palabra ay que malicia es un argor que hemos venido utilizando nosotros por años algo que no se dio decimos ay que malicia por lo menos pero en realidad la palabra malicia son aquellos pensamientos que son de continuo el mal lleva a una persona lleva a una persona a una amargura se dice que su rostro revela lo que hay en sus pensamientos el apóstol Pablo buscaba que estos hermanos manifiesten la vida plena de Cristo porque él viene hablando de la plenitud de Cristo allí en la carta de los colosenses igual que la carta de los efesios para participar de esa vida plena hay que renovarse hacer morir lo terrenal desechar dejar el viejo hombre que no que no de nada nos beneficia en nuestra vida en Cristo en nuestra vida espiritual en nuestra relación con Dios en nuestro crecimiento en nuestro desarrollo en nuestro avance no nos permite avanzar porque hay allí siempre malicia en los pensamientos es aborrecer esas conductas las luchas que llevas es que tú sabes que no quieres hacer morir las cosas que hay en ti la ira el enojo la malicia vamos a ubicarnos en la carta de los hebreos capítulo 5 y el versículo 14 mire como dice esta palabra hebreos 5 14 vamos a ubicarnos en el libro de hebreos hebreos 5 14 o la carta de los hebreos leo allí en el nombre del Señor pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal vamos a ver esta islación es una constante práctica que nos va a llevar para que tengamos los sentidos ejercitados es decir que vemos lo que oímos o lo que palpamos allí son los sentidos que conducen a los sentimientos cuando hablan de ejercitarnos en el discernimiento usted ve y siente usted oye y siente observa y mira y siente y dicen dice algo de usted si dicen algo de usted bien usted siente si dicen algo malo de usted usted siente o huele o palpa y siente bueno tenemos que discernir es como cuando usted ve programas que son de desastre de corrupción otras cosas más que producen en usted ira en rabia molestia o sea cosas de injusticia que tiene que hacer que tiene que hacer usted bueno no verlas esas cosas no dejar que eso lo ponga usted de mal humor usted mismo decidir no ver esos programas que que ocasionan en usted alguna reacción alguna ira alguna rabia alguna molestia alguna alguna actitud negativa que no se llene de ira usted hay personas que le hacen daño ver noticias no pueden ver esos tipos de noticias porque le hacen daño de las cosas que suceden que tienes que hacer bueno tomar la decisión de no ver esas cosas lo que ves te hace daño bueno el señor jesús él lo decía de esta manera si tu ojo te es ocasión de caer sácalo bueno está hablando de un sentido de un sentido de una hipérbole algo extremo exagerado si oyes cosas que te hacen daño bueno procura alejarte de esos comentarios de las malas conversaciones que corrompen pues como dice la escritura las buenas costumbres vamos a ubicarnos en proverbios capítulo 10 el versículo 24 libro de los proverbios capítulo 10 el versículo 24 vamos a ubicarnos en proverbios los invito a ubicarse en proverbios proverbios 10 24 aquí estamos aquí estamos en proverbios proverbios 10 24 dice de la siguiente manera la escritura leo allí lo que el impido teme eso le vendrá pero a los pero a los justos le será dado lo que desean que bonita palabra aquí que bonita palabra aquí hay una hay una intención detrás de esa noticia hay una intención detrás de esa noticia en temas de transmitir lo malo que logra un efecto de sentimiento o de ira las dos cosas son malas no tenemos que hablar siempre lo bueno hablar siempre las cosas buenas las noticias buenas del evangelio tenemos que hablar lo bueno de Cristo la plenitud la vida en Cristo pero se quiere es hablar es lo malo de destrucción de malas noticias es el evangelio de Cristo es el evangelio de Cristo tenemos que hablar tenemos que hablar de las buenas noticias de la gran victoria de Cristo es darle gracias a Dios en todo en todo momento pensar en todo lo bueno hablando entre nosotros como dice el apóstol Pablo con salmos con cante con hinos espirituales y alabando el Señor ¿a dónde? en nuestros corazones que podamos que podamos glorificar siempre a Dios no hablar cosas negativas que ya nada sirve que todo que ya nada todo está malo o sea toda una una queja pues que estar siempre quejándose hablemos todo lo bueno el que cree en mí como dice la escritura el que cree en mí tendrá vida eterna vida en abundancia Dios el Señor donde hay temor allí no hay donde hay temor allí no ha sido perfeccionado el amor como dice la carta de Juan fíjense que hay emociones incluso que enferman hay un libro que dice que hay emociones que matan todos los tipos que matan todos los tipos de emociones que hacen hacen daño al organismo al corazón al estómago a la cabeza a la circulación a la circulación muchas veces estamos afectados de la circulación precisamente por estas cosas pues problemas allí emocionales problemas allí sentimentales problemas conflictos de ira de enojo de malicia y eso ahí crea una reacción que están afectando directamente tu organismo y no te das cuenta cuando tú cuando tú sientes miedo sientes algo en tu estómago cuando tú sientes ira cuando tú sientes dolor y dices me rompiste el corazón de una traición cuando son cosas de romance por decirlo así de amor siente en cada parte de tu cuerpo siente que sientes allí una molestia siente lo que nosotros sentimos y eso ocasiona alguna enfermedad en el alma en las emociones en los pensamientos bueno Job era perfecto pero él sentía todo lo que había todo lo que había perdido ese dolor pues allí en el caso de Job el ejemplo de Job en su sentimiento él se llenó de temor porque no quería perder a sus hijos y eso lo estaba afectando es como cuando una persona se llena de miedo ese miedo es el sentimiento que lo paraliza hay que renovar las emociones hay que renovar los sentimientos en Cristo se trata pues de una renovación de una madurez de una perfección pero hay que ir directamente allí donde tenemos el conflicto el problema hay que renovar nuestro pensamiento hay que renovar nuestro entendimiento día a día para que podamos ver la gloria de Dios para que podamos ver la manifestación para que podamos ver el poder de Dios manifestado de una manera maravillosa la plenitud la gracia disfrutar de esta victoria gloriosa de nuestro Señor Jesucristo amados hermanos amadas hermanas y amigos y amigas que nos escuchan que nos sintonizan por este Ministerio Internacional Unicristo desde Venezuela transmitiendo para todos los pueblos para todas las naciones para todos lugares todas partes de América Latina y el Caribe hasta allá hasta la Patagonia hasta los Estados Unidos de Norteamérica les habla por aquí desde Venezuela el Ministro por la gracia del Señor Nelson Cárdenas mil abrazos mil bendiciones un abrazo fuertísimo feliz inicio de semana para todos y todos bendiciones del Señor un abrazo